Yo creo que sí es importante platicar porque yo antes veía la actuación como algo, ¿sabes? O sea, como, ay, los actores, qué hueva, güey, ¿sabes? Como que los actores creen que tal, pero realmente no se ve la parte del craft, o sea, donde ellos están trabajando enfrente de una cámara. O sea, alguna vez estuve en un set y dije, madre santa, güey, que todo está recayendo en el actor ahorita. O sea, había cuatro cabrones trepados en el techo agarrando no sé qué para una luz, ya sabes, ¿no? El Film Discipline de sí señor, no señor. Y estaba viendo todo esto como por cada minuto miles y miles y miles y miles de pesos de que se están gastando y todo estaba recayendo como en esta actriz, que era una de teatro ahorita, digo, que se mamó, güey, es una gran actriz. Y es como si la caga, neta que falta de respeto para todo el crew que está ahí, si no se lo toma en serio. Entonces, güey, yo no lo podría hacer, cabrón, ¿sabes? Y igual ustedes no platican mucho de eso, porque no es, no sé por qué no se platique tanto. Es como natural, ¿no? Es como ya voy, me aprendí mi escena porque es tu obligación y no la cares. Sí, pero es que es difícil, güey, o sea, no es tan fácil tampoco actuar, güey. Está bien, cabrón, es muy difícil. A mí se me hace una de las profesiones más difíciles. Y además es que trabajas contigo, o sea, sí trabajas con tu ser. Entonces, sí, o sea, obviamente hay proyectos que el personaje no lo requiere, pero hay proyectos que el personaje sí lo requiere y tú estás cinco semanas muy, pues sí, muy sensible. Muy tencito. Porque estás trabajando, o sea, con tus emociones, con tu ser, etcétera. Que eso es por lo que yo también un poquito me alejé dentro de otras cosas, ¿verdad? Porque fue como, bueno, se cruzaron varias cosas, ¿no? Pero fue eso, fue, fui una vez a una terapia y me dijo, tú sí sabes que todo lo que tu mente crea, ubican todo esto que se puso de moda de la manifestación y que si visualizas algo tú, o sea, que tú eres, que tú lo que quieres lo vas a conseguir porque lo quieres. The secret, te da cuenta. The secret, sí. Y es real, o sea, eso sí, o sea, si yo quiero ser esto, lo voy a hacer porque es tu convicción. Bueno, lo mismo pasa con la actuación. O sea, la mente no sabe distinguir entre si es real o no. Si tú le estás diciendo, mi hijo, estoy divorciada, no sé qué. Fue la peor etapa de mi vida. O sea, yo mientras hablaba diciendo el divorcio, no sé qué, con Chespi, era de, de repente dije, me está pasando lo mismo en mi vida. O sea, ¿por qué? Porque lo estoy creando y nadie, nadie nunca me dijo, córtalo, o sea, córtalo. Aquí está la, yo nunca le dije a la mente, esto es la actuación y esto es la vida real. O sea, lo que pasa es que no, o sea, digo, según mi maestro, que para mí es como el maestro que se me va formando piernas, cuando llego a México a dar sus como cursos para actores ya formados, dije, ah, cómo no, o sea, cómo no llegó antes este tipo, ¿no? O sea, o sea, como que es complicado cortarlo. O sea, de entrada dice, no te metas con materiales con los que tú no lo hayas trabajado, porque no lo vas a poder hacer. O sea, no te metas con, si no estás superado en tu ser, la muerte de tu perro o cosas así, no te metas con ese material, porque se te va a cerrar la garganta, te vas a poner duro, te vas a necesitar terapias, no te metas con eso. Métete con, o sea, materiales circunstanciales en los cuales un día vas caminando por la calle y el tipo se te cerró, te dijo algo y te hizo sentir odio, métete con ese material. Y ese material, ¿no? O sea, te va a hacer sentir eso y eso sí lo vas a poder trabajar. Y no vives como con un, y yo ahí dije, claro, tienen toda la razón. Entonces, ahí no repites, no haces lo mismo, porque si estás metiendo con el mismo material, que es muy importante para ti. Muy profundo, ¿no? Muy profundo, lo vas a repetir y además de eso, te va a causar muchísimos issues, o sea, en tu casa. Sí, pero por ejemplo, ahorita hablas del tema de llorar en una actuación, pero hablas de, oye, ser extrovertido cuando eres introvertido. O al revés. O al revés, sí. O tener una escena de darte un beso con un güey que acabas de conocer en escena. O sea, todo eso es un tema emocional. Claro. Últimamente, ¿cómo manejan ese pedo? No, pero es que, o sea, un actor profesional sabe, como dice Siu, utilizar todo eso a su favor sin que le afecte tal vez tanto en su vida. Últimamente sí te va a afectar, pero el chiste es como saberlo manejar. Hay de todos, hay los que se dan el beso con el actor y whatever, y hay los que se dan el beso con el actor y se enamoran. Estamos de acuerdo, o sea, eso sí sucede. Porque no saben cortar eso, o sea, pasa. Que en Hollywood pasa que hay güeyes que... No, pues están enamorados del personaje. O sea, te hacen firmar contratos de que en esta película no van a andar, porque luego pasa que nos amamos, de luego siempre no, porque nos peleamos, ya acaba el proyecto así. De que tienes a tus dos que ya se odian, ¿no? Pero otra cosa que, por ejemplo, yo no había asimilado, es la crucecita en el piso, ¿no? El Mark. O sea, de a ver. Llega tu Mark sin verlo. Sí. O sea, porque es parado. Sin verlo. Y es de, tú, 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 creo que aquí está el Mark. Aparte de estar pensando en todo. O sea, es como un entrenamiento donde se vuelve todo eso ya muy orgánico. O sea, ya no lo ves. ¿Tienes noción dónde está una cámara, dónde está la otra? Sí, ¿no? ¿De cuánto no? Se vuelve orgánico, o sea, ya no estás pensando en eso. Al principio sí, cuando sales de la escuela y te avientan al set, es de que, hola, ¿cómo estás? Y dices, no manches, soy un robot, o sea.